Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿te acordás, hermana, de las tevias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejó de viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos cantó el abuelo, cuando en el pianito de las alas cora sangraba la cora ternora de un vas. Revivió, revivió, en las voces dormidas de piano, y al conforo sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el puento lejano, que en aquí caserón de Belgrano, venciendo al huracano nos llama mamá. Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿dónde está la algema, dónde están tus patios, dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja, y en las melodías vivirán los días claros del hogar. Tu sonrisa hermana cobijó mi duelo, y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, Tornar el pianito de las alas puras, a sangrar la pura ternura de la paz. Revivió, revivió, en las voces dormidas de piano, y al conjuro sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el puento lejano, que en aquí caserón de Belgrano, que encienda el aricano nos llama mamá.